El primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Sala Penal Nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Segundo, el juez Richard Concepción Garguancho entonces ha determinado que se acepta el pedido de prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente Alejandro Toledo. Algunas personas que llegaron a la audiencia se han mostrado en contra de esta decisión y de alguna manera le han faltado el respeto al juez Richard Concepción y por ello el magistrado ha pedido que estas personas se retiren de la Sala. Vamos a seguir escuchando la resolución. Estando a que se ha dictado prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique y estando a que este se encuentra en libertad, se dispone a cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Se precisa que a nivel internacional debe girarse la orden de captura internacional a Interpol para la alerta roja correspondiente para que se proceda a la aprehensión efectiva de Alejandro Toledo Manrique en el lugar donde se encuentre. El día de hoy se están girando los oficios al final de esta audiencia. Tercero, en cuanto al cómputo del plazo de la prisión preventiva, se establece que va a computarse una vez que ocurra la aprehensión efectiva del investigado, sea en el Perú o sea en el extranjero. A partir de esa fecha corre el cómputo. Cuarto, habiéndose dictado la prisión preventiva contra el investigado Alejandro Toledo Manrique aquí en la Sala Penal Nacional, se notifica a estrado. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica, doctor Heriberto Benítez. Señor juez, considero que la decisión viola los derechos fundamentales de mi patrocinado e interpongo recursos de apelación. Muchas gracias, doctor, por interpuesto y se le concede el plazo de ley para que lo fundamente. El video se le va a alcanzar de inmediato para que pueda hacer su defensa. Muchas gracias.